1 Hace rato te trataba de chuta y que no le das el vuelo No, no le das el vuelo Y ese es el nombre de alianzas Jajaja El nombre de alianzas Ah Se me van a alianzas a Kari No se caer Bapa nos va por aquí Se puede enfrentar. Lo vamos a probar. ¡Ey! ¡Los go! ¡Ey! ¡Sai! 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 ¡Sai ¡Suscríbete! Un menos ¡No! Igual tiene que pagar la multa para regresar Y el pasado está por 4 Y el pasado está por 4 Y el pasado está por 4 Y tenemos la gente que está bien ¡Sí! ¡No! ¡No! Y un 5 de marzo Ingresamos La sienta En the first time Contrindre Defensado El 4 Soy yo el 4 No voy a marcar el Ministro En el segundo En el segundo Se dio cuenta En la segunda En la segunda Tendido El 5 Tivo, no lo de todo, así no va... ¡Ajá! Elé! ¡Aguanten, aguanten, que ya se acabe!" 1, 2, 3 Y ahí seguimos nosotros ¿Y ahí vamos nosotros? ¡Si salgan los jugadores! ¡No vamos, todavía falta pero ahí está ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya los dos! ¡Mira el otro pie de tu reloj!